¿Has ido al galgo al principio y ya ha sido muy difícil competir? Sí, no hemos tenido obviamente mejor partido, creo que hemos pecado de este parón, no hemos salido para nada metidos, sobre todo a nivel ofensivo, creo que hemos perdido 3-4 bolas al principio, creo que estábamos bien en defensa y demás, y esa propiciada contra de contraataque, también ha propiciado que al fin y al cabo nos hemos ido un poco del partido y siempre hemos jugado con... Bueno, se han ido ellos desde un principio y hemos estado por detrás, se ha hecho muy complicado y bueno, ellos son justos en el jugadores. Es evidente que se notaba que Iconca tenía como una marcha más, a lo mejor que no hayan parado la mitad de los jugadores conquenses en el Mundial, pues les ha dado ese plus que quizás se ha notado su equipo. Puede ser, ellos han estado francamente bien y nosotros pues es que no hemos aparecido, me llevo cosas positivas del equipo, obviamente muchas negativas, pero creo que esas negativas son que conforme vaya avanzando la competición iremos cogiendo también un poco el ritmo y creo que vamos a aún así plantar guerras, vamos a dar batalla a cualquier equipo y esto bueno, intentar olvidarlo, esto ya es agua pasada, a partir de que no vayamos hoy a ver el partido, ver los errores y el sábado tenemos otro partido importante. ¿Has notado el parón? Porque ya este equipo lo he visto competir mucho y bien. Sí, hemos notado el parón y sobre todo estamos ahora metiendo a gente nueva que nos está costando, también nos lleva mucho tiempo sin jugar y eso no nos ha venido bien del todo, pero bueno, es que es lo que toca, ¿no? Sabíamos que era difícil, no hemos jugado ningún partido en esta mini pretemporada por temas de COVID y demás, se nos ha hecho muy difícil, muy puesta arriba, pero bueno, tampoco hay que buscar excusas y quejarse, sabemos lo que hay, hoy han sido justos vencedores, pero bueno, mañana pues a levantarse y a preparar el siguiente partido. Bueno, qué mejor manera que empezar la segunda vuelta que con una victoria cómoda o plácida o como prefieras decirlo. Sí, bueno, creo que el equipo lo ha hecho muy bien la primera parte, aquí hemos marcado un poco el territorio y bueno, es un partido complicado, en la segunda sesión que hacemos de entrenamiento todos juntos desde el mes de diciembre, desde la mitad de diciembre, bueno, era complicado. Un equipo que venía siendo algo que te cuesta con el Cangas, con Guadalajara, con estos puntos, y bueno, estábamos avisados y el equipo era consciente de eso, ¿no? Si queremos hacer una segunda vuelta importante, tenemos que ganar a la gente de abajo, si no, es muy complicado. No son los futuros que nos mataron la primera vuelta para estar arriba, y bueno, vamos a empezar bien, a ver si esto continúa así, porque bueno, creo que el equipo hace un gran partido, un partido hace un defensa, la primera parte sobre todo espectacular, y bueno, creo que a ellos han visto que se les complicaba la cosa y nos han dejado un poco ya. Además te ha dado la opción de rotar, que nos viene bien por el maratón de partidos ahora. Sí, por eso cuando se nos han puesto 7, 2 al 6, es tiempo muerto, ¿no? Pero el partido estaba controlado, pero si es verdad que yo quería que todo el mundo jugase, todo el mundo aportara, todo el mundo arrotara, jugara todo el mundo, y bueno, ya era cuestión de trabajarlo. Pero bueno, creo que el equipo ha sido consciente de eso también, vamos a relacionar con un 5-0, y bueno, y a partir de ahí creo que todo el mundo ha jugado, los jugadores que tienen muchos minutos, como la del Mundial, se han podido dosificar un poquito más, pero bueno, creo que una vez que ya empezamos a entrenar y a jugar, el sábado tenemos otra guerra en Aranda, y bueno, el equipo tiene que estar ya a tope, ¿no? ¿Se ha venido bien como pretemporada en FIFA? Sí, bueno, cuando hay dos puntos en FIFA hay más sensación, es lo que le he dicho yo al final del partido, ¿no? A ver si somos capaces de estar dos meses compitiendo y entrenando sin lesiones. Esa es la segunda vez de la temporada que tengo a todo el equipo pudiendo entrenar. A ver si me duran dos meses, puse unos dedos, dos meses entrenando y jugando, a ver qué somos capaces de hacer y cómo competimos, si tenemos esa capacidad de estar dos meses compitiendo y entrenando, ¿no? Solo pido eso, que el equipo no tenga lesiones importantes y que vaya a mostrar así lo que se sabe que somos capaces de hacer, ¿no? Debut de Álvaro, 16 años, primer balón que coge y lo mete. Sí, bueno, anécdico, ¿no? Creo que, bueno, es un jugador en formación, hay que no poder ser loco. Si sigue trabajando así, tiene muchas posibilidades de llegar, pero queda mucho trabajo por delante y hay que estar tranquilo. Gracias. Gracias. Gracias.